El Parque de Ocho Artag acogerá este domingo la tercera edición de la Chipijaya, una de las actividades más originales que se celebran a lo largo del año en este municipio. Se trata de diferentes juegos y disciplinas que nos harán pasar una mañana de domingo muy atractiva y entretenida. Al igual que en años anteriores, el evento será organizado por Chipirón Surf la aldea con la colaboración del Ayuntamiento de Hortuella. Además, este año la Chipijaya formará parte de la Corrica Cultural, por lo que será aún más especial. Entre las once y media y las dos y media del domingo, todas las personas que se acercan a la plaza de Ocho Artaga podrán disfrutar del fingerboarding, el tap surfing o el u-skate. También habrá un taller de pintado de camisetas, una actividad que se realiza por primera vez en la Chipijaya, así como juegos para los más pequeños. Desde ya os invitamos a disfrutar de esta nueva edición de la Chipijaya. Para terminar, me gustaría destacar y agradecer el intenso trabajo desarrollado por Chipirón Surf la aldea, no solo en este evento, sino el resto del año con esta actividad y otras muchas.